En este vídeo te voy a presentar 9 libros que te van a cambiar totalmente la vida. Para los que no me conozcáis, me llamo Alex Pascual, soy biotecnólogo, fundador de NAPBiotech e investigador de la Universidad de Cambridge y te voy a presentar 9 títulos en distintos temas como persuasión, negociación, creatividad, desarrollo personal, finanzas, emprendimiento que te aseguro que van a suponer un antes y un después en tu desarrollo personal y vital. Así que sin más preámbulos, vamos a por el vídeo. El primer vídeo que quiero recomendar es mi libro favorito y uno de los libros que más ha impactado en mi vida y en mi actitud y se trata del libro Deep Work de Carl Newport. Es una obra de arte, la considero una biblia totalmente indispensable que puede dar a cualquier persona en el ámbito de la productividad y de la concentración, sobre todo en los momentos en los que estamos viviendo ahora, en la época de TikTok, en la que vivimos constantemente sumergidos en un mar de notificaciones y de una sociedad en la que no somos ni siquiera capaces de realizar una única tarea al mismo tiempo. No somos capaces tampoco de mantener la atención en un vídeo que esté ligeramente editado, necesitamos que tenga muchísimos textos, sonidos, estímulos que hagan que nuestro foco esté atento. Y es que hay muchísimos estudios que están demostrando que nuestros niveles de atención poco a poco se están reduciendo cada vez más. Por tanto, considero que el libro Deep Work va a ser muy útil porque está dividido en dos partes. En la primera te explica por qué esta habilidad va a ser tan valiosa, tan importante y es tan rara en el mercado y va a hacer que totalmente te diferencies del resto de candidatos en momentos en los que, por ejemplo, una empresa quiera contratarte. Te cuenta ejemplos prácticos sobre cómo implementar esta nueva habilidad en tu día a día y cómo sacar provecho para tener una mayor productividad, una mayor concentración y, por tanto, tener más tiempo libre. Así que vamos a por el segundo libro. El segundo libro me parece una auténtica joya ya que considero que muy pocos de nosotros tenemos conocimientos sobre este tema. Se trata de Rompe la barrera del no o, en inglés, Never Split the Difference. Es un libro escrito por un ex agente del FBI, Chris Boss, y considero que es una obra de arte por lo práctico y lo visual que es, ya que te cuenta específicamente situaciones que él ha vivido en las que ha tenido que conversar y persuadir a criminales y auténticos psicópatas para realizar lo que él quería desde un primer momento. Te cuenta sesgos que puedes utilizar en las negociaciones y me parece un libro muy útil porque si lo piensas, todo lo que pasa en nuestra vida, absolutamente todo en el día a día, se trata de negociaciones. Desde una subida de salario hablando con tu jefe hasta conseguir esa cita con esa chica que te gusta o simplemente cualquier cosa, elegir la música en el coche, todo lo que pasa en nuestra vida, todas las conversaciones que tenemos son negociaciones y, por tanto, es muy importante entender la psicología humana para saber cómo utilizarlo a tu provecho. Así que un libro muy interesante, muy práctico, con muchísimos ejemplos y que estoy seguro de que le vais a sacar muchísimo provecho. Negociación. El tercer libro me parece también muy interesante ya que trata sobre dominar el arte de la comunicación efectiva para que los demás quieran escucharte durante más tiempo. El autor, Donald Miller, escribió este libro, Cómo construir una Story Brand, y lo he reído muy recientemente porque me lo recomendaron y, sinceramente, me parece muy, muy interesante. Tenemos que tener en cuenta que la comunicación es algo que realizamos todos los días con todo el mundo y escoger sabiamente las palabras que decimos es de vital importancia, pero más aún es la estructura que seguimos cuando queremos comunicar un mensaje a una persona concreta. En este libro, el autor te propone siete pasos, una guía completa práctica, son siete pasos que tienes que seguir para ser capaz de comunicar tu mensaje de una forma clara que llegue al oyente y que sea capaz de transmitir un mensaje poderoso. Está basado en lo que los guionistas utilizan para el cine y te aseguro que te va a pasar como a mí y que una vez lo leas no vas a ser capaz de ver una película sin pensar en estos siete pasos. El autor destaca muy fielmente cómo los humanos somos seres que amamos las historias, sucumbimos ante ellas y, por tanto, tienes que utilizar esta idea para transmitir tus mensajes. Estos siete pasos, por lo tanto, te ayudarán a construir esa historia de esa forma perfecta para que tu oyente se mantenga atento, alerta y totalmente enganchado para que puedas transmitirle tu mensaje de valor. En cuarto lugar, quiero recomendaros un libro que me parece muy interesante para el momento que estamos viviendo actualmente y se trata de El sutil arte de que todo te importe una mierda, de Mark Manson. Simplemente leyendo el título ya podéis intuir un poco sobre qué trata, pero me parece de vital importancia porque actualmente considero que la sociedad está muy concienciada con los temas de salud mental, pero muchas veces ignoramos la importancia que esto tiene o las creencias y limitaciones que tenemos en nuestro cerebro o incluso el problema de las expectativas. Y eso lo trata muy bien el autor en este título. Me parece de vital importancia para tener realmente un verdadero empoderamiento, que seamos conscientes de nuestras limitaciones, que no tengamos falsas expectativas y que seamos capaces de trabajar duro, por supuesto, de tener grandes aspiraciones, por supuesto, y de querer ser los mejores en nuestro, pero siempre con cabeza y con esta mentalidad que el autor intenta transmitir. Por lo tanto, me parece un título muy importante porque muchas veces considero que el mundo del desarrollo personal o de los libros de autoayuda pueden llegar a ser un poco tóxicos y seguro que os ha pasado que sí, leerte un libro, leerte dos libros, verte dos vídeos en YouTube es muy interesante porque puedes aprender muchas cosas, te puedes inspirar y puedes motivarte, pero si lo continúas haciendo durante un largo periodo de tiempo, durante mucho tiempo, puede llegar un momento en el que sea incluso tóxico porque te estés creyendo cosas que realmente no son o estés comparándote con otras personas. Por tanto, tener también en tu biblioteca un libro como este que te pone los pies en la tierra y que te hace ver que los libros de autoayuda son herramientas muy interesantes, pero que muchas otras veces también son muy negativas para tu salud mental, creo que es de vital importancia. Por tanto, como dice aquí mismo el autor, el libro que manda a la mierda los libros de autoayuda convencionales. Un must read en tu biblioteca. Como bien, tecnólogo apasionado por el emprendimiento, no podía terminar esta lista de libros sin incluir la biblia de las startups, el método Lean Startup. Se trata de un libro muy curioso, muy curioso, sinceramente, que tiene un enfoque principalmente científico en el que te explica cómo la innovación continua va a hacer que seas capaz de gestionar y de escalar tu startup hacia el máximo nivel. Método Lean Startup. No quiero desvelaros muchísimo sobre su contenido, pero principalmente destaca la importancia de la iteración y de la mejora de los productos en el camino como la forma del éxito para las startups. Menos planificar y conseguir el plan perfecto y más salir a la acción, desarrollar tu producto mínimo viable y a partir de ahí en el mercado ir mejorando e iterando por el camino. Sin duda se trata de un libro que es un total referente ahora mismo en el mundo del emprendimiento y es un título que sinceramente me han recomendado, a pesar de que ya me lo haya leído, en muchísimos de los cursos que he realizado tanto en Holanda como en Cambridge sobre emprendimiento y Life Science. Así que os recomiendo mucho si os interesa el tema del emprendimiento y las startups que os lo veáis porque también es un enfoque distinto, innovador, que hasta hace unos pocos años no se estaba teniendo en cuenta y que a mi forma de verlo me parece la forma perfecta. Desarrollas el mínimo producto viable, lo sacas al mercado, consigues feedback, iteras y lo mejoras y así continuamente para conseguir que tu startup tenga éxito y conseguir gestionarlo de la mejor forma posible. El sexto libro que quiero destacar es sobre el tema de liderazgo y es un tema que realmente me apasiona y sobre el que he leído y me he formado mucho, en el que también he tenido experiencia práctica fundando la Asociación de Biotecnólogos de Navarra y siendo su presidente durante más de tres años y se trata de Atrévete a Liderar de Bill Brown. Se trata de un libro de liderazgo que hace un especial hincapié en la importancia de la vulnerabilidad y la empatía en la gestión de equipos y de proyectos. El libro presenta estrategias respaldadas científicamente para cultivar la confianza, el trabajo en equipo y la colaboración. Sin duda, una de las partes más importantes del libro y una de las ideas principales es el utilizar nuestra parte humanística a la hora de liderar equipos. Muchas veces nos regimos por números, nos regimos por resultados y no estamos realmente consiguiendo el efecto máximo que nuestro equipo podría tener si fuésemos capaces de proporcionar un medio ambiente de trabajo óptimo para nuestros trabajadores y fuésemos capaces de conectar con ellos para sacar su máximo potencial. Este libro me parece también muy interesante por el tema práctico y todos los ejemplos que la autora proporciona ya que ha tenido una carrera abismal en la que ha trabajado con personalidades de altísimo nivel o con marcas como Facebook o Walt Disney y me parece que los ejemplos que proporciona son muy interesantes también para aplicar en tu propio día a día y entender cómo ser más vulnerable, cómo mostrarte más hacia el mundo puede hacer que tengas mejores resultados a la hora de liderar equipos o a la hora de ganar la confianza de las personas. Porque muchas veces, por ejemplo, yo veo en que hay personas que publican texto de una forma demasiado seria tratando de ser la versión perfecta de sí mismo que no tiene fallos que son absolutamente perfectos y muchas veces es esa vulnerabilidad que enseñas al mundo lo que te hace conectar más con esas personas y al final tener un mayor impacto. Por tanto, un libro un poco distinto en el tema de liderazgo, tengo por ahí alguno otro como Start With Why de Simon Sinek, que es también un libro muy interesante, pero este libro quería destacarlo especialmente por este factor. Los libros que voy a presentar a continuación son bastante especiales porque no son libros tan conocidos, quizá algunos de ellos sí, y por tanto creo que son muy interesantes y que os pueden ayudar muchísimo para vuestro futuro. Séptimo libro, Roba como un artista de Austin Kleon. Me parece uno de los mejores libros que me he leído en los últimos años. Se trata de un libro que busca presentar la idea de que robar no está mal, roba pero roba como un artista. Es un concepto muy similar a lo que proponía Isaac Newton. Para muchos Isaac Newton es el mejor científico de la historia y él decía que él había conseguido todos sus grandes hallazgos científicos gracias a que estaba a hombros de gigantes, gracias a que otros científicos habían conseguido obtener el conocimiento necesario para que él llegase en ese momento y utilizando todos esos conceptos científicos, haber ampliado tanto la ciencia. Esta es la idea que el autor quiere transmitir y es que robar o copiar ideas, en este caso plagiar, sólo está mal hecho en el colegio y es que en la vida real, en la vida profesional, robar ideas, copiar ideas, inspirarte de estas ideas es algo totalmente positivo porque va a ser totalmente imposible que seas capaz de obtener el mismo resultado, y que por ejemplo en un vídeo de youtube si robas una idea tu forma de editar, tu forma de expresarte, tu forma de comunicar, de estructurar el vídeo es totalmente distinta, es imposible que sea exacta y por tanto va a dar lugar a un resultado distinto y por tanto no va a ser lágil. Mucho mejor que esto es que reúnas muchísimas personas y seas capaz de robar muchísimas ideas, de inspirarte de muchísimas personas y por tanto de obtener una nueva idea que realmente está cimentada en ideas anteriores pero que es una idea innovadora porque vas a ser capaz de desarrollarla de nuevo, prepararla, crearla y adaptarla a tu propia personalidad para poder expresarla de una forma mucho más personalizada. Roba con artista, inspirarte de todo lo que puedas hacer, sal a caminar, escucha podcast, lee libros, ve al teatro, haz todo lo que puedas hacer para inspirarte, para nutrirte de muchísimas ideas, de muchísimos campos distintos, no únicamente de tu ámbito y ser capaz de obtener las mejores ideas desarrolladas de otras previas para obtener resultados totalmente optimizados y con muchísimo más éxito. Así que recuerda, si robas de una persona es plagio pero si robas de muchísimas personas es inspiración, así que nútrete de las mejores ideas y consigue los mejores resultados. En octavo lugar, un libro que considero bastante relevante también ya que si una cosa está clara y seguramente todos estemos de acuerdo es que las relaciones personales son de las cosas más importantes en nuestra vida, tanto como digo en el mundo personal como en el mundo profesional, por lo que la biblia de cómo ganar amigos e influenciar en las personas de Dale Carnegie es un libro totalmente obligatorio para leer si quieres tener éxito en este punto. Desde cómo causar una buena impresión o cómo ser capaz de mantener conversaciones con personas para transmitir de forma correcta tus intenciones, este libro te va a enseñar qué debes hacer y qué no debes hacer para transmitir de forma clara el mensaje que quieres presentar. Es un libro que ha vendido más de 15 millones de copias y en el que te enseña cómo tu actitud, cómo tus palabras, la selección de palabras que haces, la estructura de las mismas o tu información no verbal puede ayudarte o contribuir a la fuerza de tu mensaje. Sin duda, un libro totalmente recomendable, uno de los libros más destacados de desarrollo personal. No hagáis mucho caso del título, ya que va muchísimo más allá. Sí que es cierto que te va a ayudar para hacer nuevos amigos, te va a ayudar para influenciar en las personas, pero las relaciones personales son muchísimo más que esto, ya que se ven en el ámbito profesional negociar una subida de salario o incluso ser capaz de tener una mejor relación con tus compañeros, hasta muchísimas otras cosas que van a afectar también a tu vida personal. Y ya por último, no podía faltar este libro, ya que hemos hablado de finanzas, hemos hablado de emprendimiento, hemos hablado de psicología, de negociación y de comunicación. No podía faltar un libro sobre salud física, salud mental, propósito y felicidad. Tus tres superpoderes del doctor Mario Alonso Puig. Es uno de mis autores favoritos, hay de reconocerlo. Es una persona que está ampliamente formada, se educó en medicina, después transicionó su vida hacia los Estados Unidos, donde estuvo trabajando durante muchísimos años la gran parte de su carrera en Harvard Medical School. Es una persona muy interesante, ya que tenía una relación de amor-odio con el mensaje que estaba tratando, ya que admiro muchísimo a Mario. Me parece uno de los mejores comunicadores que hay en nuestro país, uno de los conferenciantes más prestigiosos y una de las personas más formadas tanto en su campo como en los que ha ido evolucionando posteriormente, ya que él es médico, él trata tema de salud, principalmente él ha sido cirujano gástrico, si me recuerdo mal, pero ha ido transicionando su mensaje desde la parte de la salud hacia el desarrollo personal, principalmente tratando temas de liderazgo, pero con un punto de vista muy interesante desde el punto de vista espiritual. Yo he sido un poco escéptico sobre este tema durante los últimos años, quizás sido porque era más joven, interesante, pero ahora estoy empezando desde hace un par de años a ver la importancia de este campo. Tengo otros muchos libros del Dr. Morel Lensopuich también ahí detrás, como El Cociente Gallas, me he leído también otros títulos suyos, me parecen una auténtica maravilla también las entrevistas que tiene o las ponencias que ha realizado, pero quiero recomendar específicamente este libro, Tus Tres Superpoderes, ya que es una guía práctica en la que te enseña a vivir una vida más próspera, una vida más sana y una vida más feliz, con ejemplos básicos simples para que entiendas cómo funciona tu cuerpo, cómo puedes conseguir una vida más sana física y mentalmente, cómo puedes tener un mayor bienestar o cómo puedes ser mucho más feliz en tu vida, explicándote términos científicos, sanitarios y también espirituales que sin duda van a ser también un antes y un después en tu vida porque son temas muy originales que probablemente no hayas estado leyendo antes. Así que espero que también este libro os guste muchísimo, como los ocho anteriores que he tratado, nueve títulos que han cambiado totalmente mi vida y nueve libros que espero que tengan un gran impacto en la tuya, son nueve de mis autores favoritos, títulos muy originales que no son convencionales y que creo que pueden tener por tanto una gran influencia en vuestro futuro. Así que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, nos vemos en el próximo vídeo, no olvidéis que voy a dejar en comentarios los links a Amazon por si queréis comprar alguno de estos libros, que sepáis que si utilizáis esos links vais a comprar el libro por el mismo precio en el que se encuentra en Amazon, pero Amazon me va a dar un pequeño porcentaje a mí por ser un link de afiliados, por tanto estaréis apoyando al canal y os lo agradeceré eternamente. Así que dejad vuestro like, suscribiros ahí de abajo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!